¡Suscríbete al canal! Calor sofocante. Temperaturas en Anzuategui alcanzan los 39 grados. Avalancha mortal. Al menos 14 muertos y varias personas desaparecidas dejan deslizamiento de tierra en Colombia. Puro poder criollo. Andrés Jiménez y Wilmer Flores conectaron cuadrangulares. Conflicto en el cine. La Casa Blanca pide a estudios y actores de Hollywood llegar a un acuerdo de buena fe. Noticiero Venevisión. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de su Noticiero Venevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Así es, Nelcy. Amigos, bienvenidos. Buenas noches para todos. Ya estamos listos. Vamos a ofrecerles las informaciones con todos los detalles. Comenzamos. La declaración final de la tercera cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y la Unión Europea instó al gobierno y a la oposición venezolana a retomar el diálogo en México. La cumbre en su penúltimo punto de negociación ratificó su apoyo a que ambas partes de la política venezolana lleven a cabo un diálogo constructivo que sea beneficioso para el país. Asimismo, también expresó su apoyo al proceso de paz en Colombia y a la implementación de los acuerdos alcanzados en 2016 entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Por último, los países presentes expresaron su preocupación ante la guerra en curso contra Ucrania, la cual sigue afectando al país europeo. La participación de Venezuela, liderada por la vicepresidenta de la República, Nelcy Rodríguez, enfatizó que las sanciones impuestas sobre el país han perjudicado económicamente a varios países de América Latina, el Caribe y Europa. Venezuela. Pero la agresión económica contra Venezuela también ha afectado mucho a los socios que están sentados acá. En Europa, por ejemplo, las empresas europeas energéticas que tenían proyectos de negocios para la producción de 730 mil barriles día, hoy están en 30 mil barriles día de producción. En el caso de América Latina y el Caribe, un mecanismo, lo tengo que decir con humildad, como no tenemos y no hemos visto, como Petrocaribe, que era justamente para aliviar las situaciones financieras y económicas de hermanos del Caribe, como Petrocaribe, después del decreto Obama cayó a cero, siendo que 130 mil barriles de petróleo se destinaban diariamente para financiar proyectos y programas sociales en los países hermanos del Caribe. Y ahí vemos que entonces la agresión económica contra Venezuela se ha convertido en un verdadero instrumento de desestabilización para América Latina y el Caribe. Rodríguez también resaltó la importancia de concretar una agenda de cooperación entre naciones para el beneficio y desarrollo de las mismas. A juicio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, el encuentro entre el gobierno y la oposición venezolana en Bruselas reafirmó el proceso de negociaciones en México. Macron explicó que en la reunión se abordaron las próximas etapas de la negociación política con vistas a la preparación de elecciones en el año 2024 y también un proceso que acompañe el levantamiento de las sanciones internacionales. Detalló que fue una reunión bastante larga que daba seguimiento a la cita celebrada el pasado noviembre en París entre la oposición y el gobierno venezolano. En el encuentro también participaron los presidentes de Brasil, Argentina y Colombia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó al general Rubén Darío Santiago como nuevo jefe de la Policía Nacional Bolivariana. Y he decidido designar como jefe de la Policía Nacional Bolivariana a el general Rubén Darío Santiago, quien será el nuevo jefe de nuestra Policía Nacional Bolivariana, joven oficial, comprometido, revolucionario, para que siga adelante. Tenemos que fortalecer cada vez más todo el sistema nacional de policía, la coordinación y el fortalecimiento de la Policía Nacional Bolivariana, el fortalecimiento de las policías estadales, de las policías municipales, del 6CPC y de todos los cuerpos policiales del país. El jefe de Estado indicó que fortalecerán el sistema de salud especializado en los cuerpos policiales del país. El fortalecimiento del sistema de salud para garantizar la atención médica integral a través de la consolidación con los recursos que vamos a inyectar del Fondo Autoministrado Médico Integral y de Previsión Social de los funcionarios policiales y sus familiares. Tenemos que empeñarnos de hacer crecer el sistema de salud especializado en los cuerpos policiales del país. Estas declaraciones se fueron realizadas en el Poniedro de Caracas durante un acto de graduación, ascenso y condecoración, donde estuvieron presentes 8200 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del país. El dirigente político Enrique Capriles Radonsky aseveró que de seguir inhabilitado y ganar las primarias opositoras, cederá su candidatura. El exgobernador del Estado Miranda explicó que esa decisión no significaría rendirse. Aseveró que ante esto la oposición buscará acuerdos con el gobierno para llegar a un consenso que ambos respeten y que les permita hacer frente a las inhabilitaciones. El Comité de Postulaciones Electorales informó que prorrogó el lapso de postulaciones para escoger a los nuevos rectores del poder electoral hasta el jueves 27 de julio. El diputado Giuseppe Alessandrello reiteró que el horario para consignar los documentos en el Palacio Federal Legislativo es de lunes a lunes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Esto para dar o generar un mayor o un más grande universo de candidatos y candidatas para que el proceso de selección finalmente sea un proceso más universal y más justo y donde podamos extraer de allí a los mejores y a los mejores candidatos para desempeñar esa importantísima tarea como es la de regir el poder electoral de Venezuela. Por su parte, el vicepresidente del Comité de Postulaciones, José Gregorio Correa, señaló que la Asamblea Nacional está garantizando la transparencia del proceso. Para nosotros es importante anunciar que hemos superado a esta fecha las cifras anteriores definitivas de la vez anterior. ¿Qué significa eso? Es una muestra de que la sociedad de todos los sectores confía en esta Asamblea, acude a esta Asamblea. Hay que recordar que el pasado 30 de junio se constituyó e instaló el Comité de Postulaciones Electorales 2023 con el objetivo de comenzar la selección de los próximos rectores. Además, es importante señalar que según la Ley Orgánica del Poder Electoral, los postulados preferiblemente deben tener experiencia o estudios de posgrado en el área electoral o en materias afines y no estar vinculados a organizaciones con fines políticos. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Los cuatro policías rehenes permanecen en poder de un grupo de privados de libertad de un centro de detención preventiva del Estado de Aragua que llevan más de 48 horas. ...una femenina se encontraban haciendo el conteo diario en los calabozos del centro de detención cuando fueron capturados como rehenes por los privados de libertad. Familiares de los funcionarios se mantienen a la espera de que sus seres queridos sean liberados sanos y salvos. Me llaman a las 11 de la mañana que estaba secuestrado y bueno, desde esa hora estamos esperando noticias. Nos dicen que están esperando la presencia de directores, la presencia de fiscales y hasta la hora que es no hemos tenido una respuesta concreta de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Ya mi hermano tiene 24 horas secuestrado por esos detenidos y bueno, la angustia es desesperante y tenemos el arma en un hilo. En el lugar se encuentran más de 100 detenidos, quienes exigen el traslado a la cárcel de Tocorón y la revisión de sus causas. Familiares de los privados de libertad denunciaron que estas acciones se deben a situaciones irregulares presentadas en el centro de detención preventiva. Que están cansados ya de los abusos aquí del policial hacia el detenido, tanto el detenido como los familiares. Se pudo conocer que el día de ayer una comisión integrada por un funcionario del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo se apersonaron en el lugar para tratar de dar solución a este hecho. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero, Benevisión. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, se reunió con el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Enricardo Menéndez, a fin de discutir estrategias para mejorar las instancias de planificación y reforzar el sistema de estadísticas del Poder Judicial. Durante la reunión, se abordaron temas como la identificación de registros administrativos para el TSJ, la aplicación de encuestas y la implementación del sistema de georeferenciación en la planificación de programas y proyectos del máximo tribunal del país. Además, se estableció un plan de caracterización demográfico para el desarrollo de proyectos específicos que incluyen a todas las sedes de tribunales del país. Fue activado un operativo militar en tres municipios del estado Huárico, tras varios delitos realizados en las últimas semanas, presuntamente por la organización criminal El Fiebre. Los municipios tomados por las autoridades son Francisco de Miranda, Camagüán, Guayabal y algunas zonas limítrofes con el estado Apure. Después de que se registrara un cuádruple homicidio al sur de la entidad, las autoridades decidieron ejecutar los operativos de seguridad. El operativo lo integra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Huárico. Tarek William Saab, fiscal general de la República, asumió el compromiso de defender a los trabajadores despedidos de manera injustificada para que se les respete las medidas de reenganche y su derecho humano al trabajo. La máxima autoridad del Ministerio Público encabezó el Encuentro Nacional de Coordinación y Acción en Defensa de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras junto a Francisco Torrealba, ministro para el Proceso Social del Trabajo y los directores de las Inspectorías del Trabajo. Nuestro compromiso de defender a los trabajadores y las trabajadoras que de manera muchas veces totalmente injustificadas al margen de la ley, siendo ellos despedidos o ellas despedidas, asuman que el Ministerio Público lo va a acompañar para su reenganche, para que se le respete ese derecho humano al trabajo. Que a través de las diversas fiscalías superiores en el país, de las direcciones de adscripción, particularmente la vinculada al tema de forma directa como es la Dirección General de Derechos Humanos, porque yo asumí que, obviamente, los derechos de los trabajadores son derechos humanos colectivos. Crearán mesas técnicas para evaluar y agilizar los casos laborales pendientes. Es deber nuestro defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, pero además de un deber es también un gusto y una obligación que con mucha perseverancia nos ha subrayado nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moroso. A los hermanos y hermanas de la clase obrera venezolana nunca se les puede abandonar en sus luchas y nunca se les puede dejar de proteger, como lo hace ahora la Fiscalía General de la República y como lo hace también la institución a mi cargo. Era necesario, y por eso yo celebro y reconozco el importante valor de la disposición que ha mostrado nuestro querido Fiscal General Tarek William Saab, porque era necesario establecer esta articulación. Informó Tarek William Saab que para atender los delitos laborales crearon la Fiscalía 63 y 78 especializadas. Darle obviamente a este tema un sentido integral y que efectivamente no se sienta vulnerable, desamparado el trabajador o la trabajadora, víctima de alguna violación a sus derechos. Desacato de orden administrativa de reenganche, lo primero que acabo de mencionar, de un trabajador amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral. Desacato a la orden judicial de reenganche en el procedimiento de estabilidad. Violación al derecho a la huelga, incumplimiento y obstrucción de actos emanados del Ministerio del Proceso Social del Trabajo o de las inspectorías de trabajo. Destacó el ministro Francisco Torrealba que coordinarán una línea clara de acción para defender los derechos de los trabajadores. Tarek William Saab, Fiscal General de la República, informó que tienen 331 casos en lo que va del año de delitos laborales, la mayoría de ellos por desacato a órdenes de reenganche a trabajadores despedidos de manera injustificada. Desde la sede de la Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo, Luis Flores, Noticiero, Brevisión. Los termómetros en Venezuela se vuelven a disparar cuando las temperaturas en al menos cuatro estados han alcanzado los 39 grados. Según el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y NAMÉ, las entidades más afectadas por el calor son Zulia, Falcón, Lara y Anzuategui. En su reporte diario también indicaron que la mínima alcanzó los 9 grados en zonas montañosas de Mérida. Por otra parte, aseguraron que la onda tropical número 20 que se desplaza sobre el occidente del país ocasionará lluvias intensas en algunas partes. La Guayana de Sequiva, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, Los Andes y Zulia, precisaron que en el resto del territorio nacional prevalecerá nubosidad parcial. Habitantes del oriente del país aseguran que en los últimos días el calor ha aumentado considerablemente. Bajo un clemente sol, los habitantes de la zona norte de la entidad contaron cómo sobrellevar el fuerte calor. Algunos con sombrillas, otros improvisando protectores para evitar la sobreexposición al sol. Realmente hay un calor extremo y el cambio de clima es bastante fuerte. Hay unos días que llueve, otros días la humedad y otros días el sol, como hoy por cierto. Guau, eso es como que no estuviese en un horno realmente, el calor es insoportable, es bastante calor. Es oportuno trabajar en casa y cuando salgo pues trabajo por casa, entonces las casas tienen aire, pero en este momento como tengo rato trabajando, ¡ay! Me estoy derritiendo. La mayoría de entrevistados aseguró que evitan salir de casa en horas cercanas al mediodía para evitar las altas temperaturas, aunque otros afirmaron que se ven obligados a exponerse para cumplir compromisos y hacer diligencias. Por otro lado, también se esperan lluvias sobre la entidad en las próximas horas. Los consultados coinciden a la hora de dar recomendaciones para combatir el calor, como usar ropa algada y fresca, también mantenerse hidratado y evitar largas caminatas bajo el sol. Desde el estado de Anzuategui, Julio Sergio Marcano, Noticiero, Benevisión. Ante la temporada de tormentas tropicales y fuertes precipitaciones registradas en la isla de Margarita, el alcalde del municipio Mariño, José Antonio González, lleva a cabo un operativo de limpieza de las cuencas de los ríos que cruzan la ciudad de Por la Mar. Hoy nos encontramos acá en el sector Achípano, supervisando la combinación de los trabajos de limpieza y desmalezamiento de este cauce, de este río, donde pudimos sacar más de 330 toneladas de escombros y material de desecho. Esto tiene una longitud de 900 metros lineales. De acuerdo a lo expresado por la autoridad municipal, Por la Mar se encuentra aguas abajo, por lo que es importante que en los municipios aledaños se cumpla también con el mantenimiento de los cauces y quebradas. Queremos hacerle un llamado a nuestros alcaldes vecinos que están en las fronteras con el municipio, ya que pues bueno, si ellos no toman conciencia también y se abocan a la limpieza de estos ríos, nos va a perjudicar. Recordando que esto viene río arriba, río abajo y nosotros estamos en la parte más baja y pues no tiene sentido que nosotros estemos haciendo un gran trabajo acá y que sea afectado por la no limpieza pues del cauce en los municipios fronteras. Y es que precisamente la limpieza y los trabajos de prevención que se ha realizado en los distintos canales de las diferentes jurisdicciones ha minimizado el riesgo que implica el paso de las lluvias en la entidad. En el Estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Benevisión. Y la alcaldía del municipio El Atillo y el consejo municipal reconocieron en una sesión solemne conjunta a periodistas venezolanos. Las máximas autoridades del municipio El Atillo resaltaron la importancia del trabajo periodístico en el país. Además, valoraron el compromiso por informar y su aporte a una sociedad más justa. Y solo falta que nosotros nos unamos como venezolanos que todos que somos y por eso le damos la gracia a ustedes. Ustedes hacen una labor encomiable, importantísima para todos y queremos que siga siendo de esa manera. Porque gracias a ustedes la información sigue siendo veraz, sigue siendo transparente y nosotros estamos al día con cada una de las cosas que pasan en nuestro territorio. En esta sesión solemne conjunta fueron reconocidos comunicadores sociales de Benevisión Media, entre quienes figuran los animadores de portadas al día, Gesaria La Pietra, José Andrés Padrón, Génesis Quintero. Además de las presentadoras de Noticiero Benevisión, Milagro Zambrano, Diana Martínez, el jefe de asignaciones José Álvarez, los reporteros Diana Vásquez y Andrés Díaz Hernández. La labor que llevamos con mucha responsabilidad, con muchísimo cariño y afortunadamente hoy estamos acá reunidos diferentes medios de comunicación, diferentes periodistas para enaltecer lo que es nuestro trabajo diario, que sin duda lo hacemos con mucho cariño para toda Venezuela y el mundo. Y sobre todo buscando resaltar también el respeto a este oficio que día a día nosotros trabajamos desde Benevisión, a la alcaldía de Latillo, siempre agradecidos porque no es la primera vez, están, bueno, en búsqueda también de esos nobeles o valores, los nuevos valores de este país. Súper feliz que, bueno, reconozca mi trabajo, que yo creo que el periodismo es una carrera tan bella que tienes que amar, porque se lo juro que todos día a día nos encargamos de hacer el trabajo con mucho amor y con mucha pasión y creo que eso es lo que nos caracteriza a los periodistas porque yo creo que esto es amor, sin duda alguna. Nos impulsa a seguir creciendo como profesionales y además a dedicarle cada día a nuestra gente. Es importantísimo y para nosotros es una satisfacción siempre ser parte de la solución y nunca del problema, ser esa voz que la gente necesita. Cada reconocimiento es más compromiso por parte de todos los periodistas, de los comunicadores sociales, porque somos la voz de aquellos que no tienen voz y nuestro compromiso es seguir informándoles, llevándoles información de primera mano. En este reconocimiento nos ayuda a seguir creciendo día a día porque es el compromiso con las personas, con la gente, así que agradecido con la alcaldía del municipio de Latillo. Para nuestra labor informativa que hacemos todos los días con mucha pasión, vocación, responsabilidad, seriedad, porque estos somos los periodistas, también somos servidores públicos que buscamos todos los días hacer un mejor trabajo para todas las comunidades sin distinción. Autoridades del municipio de Latillo también valoraron la importancia del periodista al darle voz a la denuncia ciudadana que a su vez los impulsa a solucionar problemas que pudiesen existir dentro del municipio. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Voy a rescatar lo que dice Diana, ser parte de la solución. Felicidades a nuestros compañeros. Así es, felicidades a todos. Bueno, dice por ahí la Biblia que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y esa es parte de la gratificación también de nuestro trabajo, el reconocimiento que hacen cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas. Abrazos, queridos compañeros de Prensa, Benevisión. Momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, amigos, recuerden, no se aparten porque regresamos en pocos minutos. En estas vacaciones escolares son infinitas las actividades que puedes realizar. Una de ellas es fomentar el hábito de la lectura. Leer desarrolla habilidades fundamentales para la vida, entre ellas la atención, la expresión, la comprensión y la buena escritura. Todo esto ayudará a facilitar el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Los libros son un recurso imprescindible para el proceso formativo de niños y adolescentes y les permiten imaginar, descubrir, viajar y conocer sobre el mundo que los rodea. Quizás estas vacaciones sea el momento perfecto para incentivarlos a este hábito que les dejará muchos beneficios y les permitirá mejorar el lenguaje, fortalecer la concentración, alimentar la imaginación, desarrollar la memoria, facilitar la comunicación, ejercitar el cerebro y mejorar la ortografía, ampliando así el vocabulario. Además, es una actividad que se puede realizar en familia. Uno de los factores más importantes a la hora de elegir un contenido es la etapa lectora del alumno. Así, este ejercicio exploratorio se realizará de manera adecuada, cautivando al lector según su edad e interés. Noticiero Venevisión Continuamos con más en su noticiero Venevisión. El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Alessandro Onanino, aseguró que por la baja demanda algunos productos han disminuido sus precios en la entidad. El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo señaló que en los últimos seis meses la canasta alimentaria disminuyó en un 12%, lo que a su juicio quiere decir que la ciudadanía tiene menor poder adquisitivo, por lo que los empresarios se han visto en la obligación de reducir los precios. La demanda no va al mismo ritmo que esa oferta y por supuesto, sí, los costos de producción no han bajado, al contrario, los costos de producción siguen subiendo. Ahorita, por ejemplo, recientemente tuvimos el ajuste del precio del diésel y bueno, todo eso trae como consecuencia, bueno, que las empresas tienen que ingeniarse, las servicios innovadoras para ver cómo defienden de alguna manera su negocio. Por su parte, los consumidores señalan que la rebaja en algunos rubros no se ve reflejada por el alza del dólar. No, eso no ha bajado, eso está demasiado caro ahorita, todo está muy caro, el dólar está subido, entonces si vos tenés y cobran, entonces no te quieren recibir el dólar igual y eso. No, mami, si yo vengo ahorita de comprar, ahorita vamos a comprar, eso está muy caro aquí, demasiado. Lo único que está medio barato es el huevo. Yo no tengo información que el queso bajó, pero los productos demasiado caro, el arroja 30, el azúcar 30, la harina 32, 35. Alessandro Nanino presentó los resultados de la encuesta realizada a 146 empresas de la entidad, el cual arrojó que el sueldo base promedio se ubica en 160 dólares y que no hubo variación entre el 2022 y el 2023, por lo que insistió que con el incremento de la productividad es que se podrá sostener cualquier aumento de sueldo. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Y en el Estado portuguesa, 1,050 familias de una comunidad en Guanare fueron atendidos con la venta de 5,700 kilos de proteína animal a precio subsidiado. Atendiendo a las comunidades vulnerables, Mercal junto al Estado Mayor de Alimentación desarrolló una jornada del campo soberano en el barrio Sol de Justicia de Guanare, brindando además servicios de salud, barbería, recreación infantil, entre otros programas sociales. En esta comunidad se están atendiendo 1,052 beneficiarios, por lo cual se están atendiendo 5,700 kilos. También se está atendiendo la base de misiones Santa María con 4,400 proteínas que ya están siendo despachadas a su jefe de comunidad porque aquí estamos en revolución. Esta jornada de atención social contó con la participación del comisionado del Ministerio de Alimentación, Gabriel Pérez, quien pudo constatar la entrega de estos beneficios del Gobierno Nacional a las familias que habitan en estas comunidades populares de la ciudad de Guanare. Desde el Estado portuguesa, Emmanuel Sereno, Noticiero Benevisión. El nuevo presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo, Capemiac, considera necesario adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas y económicas para impulsar la producción. Tras la juramentación de la nueva directiva de Capemiac, el nuevo presidente de esta Cámara, que reúne a más de 250 empresas de Carabobo, destacó la importancia de superar la brecha tecnológica que existe en las pequeñas y medianas industrias del Estado. Tenemos la firme convicción de impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas industrias para aprovechar todo ese capital tecnológico que nos dan la Cuarta Revolución Industrial, la inteligencia artificial, Big Data, el Internet, las cosas, para poder aprovechar y poder impulsar toda la nueva cadena de valor de las pequeñas y medianas industrias. En el acto estuvieron presentes varias personalidades, incluyendo el presidente con industria, quien insistió en la necesidad de seguir luchando en contra del contrabando, reducir los tributos fiscales y recuperar el acceso a los créditos bancarios. Normalmente en nuestro país aproximadamente un 12 o un 14% era lo que presentaba el PIB de lo que se refiere a los créditos bancarios. Hoy apenas el 1.4 o 1.5%. Es decir, aun cuando hemos avanzado, hay mucho que recorrer todavía porque hay que recuperar el crédito no solo para la industria, no solo para la pequeña, los empresarios, los micros, sino también para el consumo personal. El presidente con industria ve como un gran avance la aprobación en segunda discusión de la Ley de Armonización Tributaria Estadal y Municipal. Espera que pronto esta ley permita regular los excesivos cobros fiscales y parafiscales. En Carabobo, Randojo Blanco, Noticiero Benevisión. Y a través de la Fundación Familia, la primera dama del Estado Táchera, Karen de Bernal, reforzó los planes para proteger la infancia y disminuir los delitos contra menores que han tenido un repunte en la entidad. Durante la celebración del Día del Niño en el Parque Metropolitano de San Cristóbal, la primera dama, Karen de Bernal, ratificó el compromiso de la Fundación Familia para proteger, orientar y brindar apoyo a quien lo necesite. Comenzamos de nuevo, nunca hemos dejado de estar con la campaña. Ahora mi abordaje es diferente, he invitado a las personas a que hagan videos, inclusive para réplica, los niños no se tocan, los niños se respetan, los niños se aman. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, no lo podemos obligar ni siquiera a darle un beso a alguien. A la fecha se han realizado 24 jornadas de atención y acercamiento a las comunidades. Nosotros incorporamos aquí actividades que van con las tradiciones y costumbres del Estado. Allí es que metemos a los papagayos, perinos, las gurus, el deporte que tiene que estar presente en cada uno para que nuestros niños se incorporen a diferentes actividades, a la pintura, el arte, que es importante que ellos aprendan. Las jornadas de la Fundación Familia se dan gracias al apoyo de la gobernación, instituciones públicas y privadas. La gobernación del Estado de Aragua inició los trabajos de asfaltado de la carretera nacional Cagua-San Juan de los Morros. La gobernadora expresó que se trata de uno de los trabajos más emblemáticos realizados en el Estado por su importancia para la economía de la región. Esto es una vía de alto tráfico donde se comunican los estados de Huarico, todo el sur de Aragua, donde se trae nuestra producción, nuestra zona agrícola también pasa por aquí, y es una orientación y alineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro. Explicó que estas labores abarcan una recuperación integral de la vialidad para que los usuarios puedan transitar de manera cómoda y segura. Aparte de asfaltar, vamos a hacer una demarcación, vamos a poner señalética, vamos a hacer iluminado, vamos a recuperar también nuestras pasarelas, vamos a poner ojo de gato, todo para que quede una arteria vial de excelencia y de calidad. Actualmente los trabajos se encuentran en la etapa de escarificación de la vialidad y se espera culminen a finales del mes de septiembre. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero, Benevisión. Periodistas del Estado Huarico fueron premiados con la primera edición William Lara por su destacada labor profesional. Nueve destacados periodistas que representan medios de comunicación social e instituciones públicas fueron galardonados en la primera edición del Premio Regional de Periodismo William Lara, organizado por la Gobernación del Estado Huarico. Con una sesión especial en el Consejo Legislativo de la región, los comunicadores sociales recibieron sus respectivas premiaciones, antecedido por una evaluación de sus trabajos periodísticos en distintos géneros y formatos comunicacionales ante un jurado calificador. El acto también contó con la oradora de orden, la licenciada Esther Quiaro, quien realizó reflexiones históricas y actuales sobre el periodismo venezolano. Así como también el gobernador José Vázquez, durante su intervención concentró su mensaje en la ética del comunicador. En Huarico, José David Rondón, Noticiero, Benevisión. Es momento de hacer una pausa comercial. Al regreso, ayunar hasta morir. Aumentan la cifra de víctimas por inación, por inanición de una secta apocalíptica. Más detalles en lo que pasa en el mundo en la próxima parte. Muy buenas noches. A esta hora comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. En Colombia, al menos 14 personas fallecieron, 6 resultaron heridas y varias están desaparecidas tras una avalancha de barro y agua registrada en la localidad de Quetame, en el departamento de Cundinamarca, debido a las fuertes lluvias que cayeron la noche de este lunes. Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de dos quebradas en la madrugada de hoy que arrasaron parte de un caserío. En la luz arrastró varias casas, un puente y ocasionó el cierre de la carretera que va de Bogotá a Villavicencio. Ante la situación, autoridades declararon la calamidad pública y la urgencia para disponer de recursos. La Organización Meteorológica Mundial informó que el hemisferio norte se asfixia bajo unas temperaturas diurnas récord y un calor nocturno tropical considerado peligroso para la salud. Actualmente, esa zona del planeta sufre seis veces más olas de calor que en los años 80 y Europa se calienta a doble de velocidad que la media mundial. En Italia, 20 ciudades están en alerta roja, entre ellas Roma, donde se han superado los 40 grados centígrados. Mientras en España, 13 regiones están en alerta por temperaturas muy altas. En el Mediterráneo, la temperatura ya se sitúa en torno a los 28 grados. Frente a la costa, incluso podría alcanzar los 30 grados antes de agosto, cuando lo normal era no alcanzar esa cifra o hacerlo a finales del verano. Hasta 20 ciudades italianas están en alerta roja por el anticiclón Caronte, que está golpeando el país con temperaturas extremas. Una de ellas es la capital, Roma, donde el termómetro ronda los 42 grados. Los turistas que visitan estos días la ciudad eterna han convertido las fuentes en sus principales aliadas. El Ministerio de Sanidad ha activado el código calor para reforzar los ambulatorios y socorrer a las personas más frágiles. Está previsto que mañana miércoles Caronte deje temperaturas de 47 grados en Sicilia y en Cerdeña. Desde Roma, Rubén Martínez Mateo, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Sí, saludos desde Madrid. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología Española se ha cumplido con creces y la ola de calor procedente del norte de África está sofocando la península ibérica. Los meteorólogos han anunciado que las altas temperaturas tendrán una duración de al menos tres días y se registrarán temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y los 44 grados Celsius. Las alertas por riesgo extremo suponen un peligro directo para la salud por la exposición al calor excesivo, especialmente entre ancianos y niños. De ahí que, como ven, las calles estén prácticamente desiertas. Desde un infernal Madrid, Daniel Puchol Bogani para la Alianza Informativa Latinoamericana. El sur de California nuevamente bajo alerta por las altas temperaturas. Aunque no se espera que hoy se rompan récords, como sucedió el fin de semana, varias ciudades iban a alcanzar más de 100 grados Fahrenheit. Y bueno, en la ciudad de Los Ángeles se han abierto centros de enfamiento a fin de que las personas, sobre todo las que están en estado de indigencia y las que no cuentan con aire acondicionado, tengan un espacio seguro en donde pasar el día. La ola de calor la segunda de esa temporada se ha extendido hasta el próximo fin de semana y con ello también aumentan las posibilidades de incendio. En Los Ángeles, California, Mariana García Villalobos para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y se conoció que cerca de mil migrantes llegan de media cada día a la isla italiana de Lampedusa en estos días, por lo que el centro de acogida se encuentra colapsado con más de 2.500 personas y no consigue vaciarse. Esto pese a los traslados diarios a otras localidades italianas. Según el último informe de la Agencia Europea de la Guardia Costera y de Fronteras, se estima que los arribos al Mediterráneo Central han aumentado 140% en los últimos seis meses y 85% solo en el mes de junio. Y un ensayo clínico con un fármaco logró ralentizar significativamente la progresión clínica del Alzheimer sintomática en fase temprana. La prueba en fase 3 se realizó con 1.735 participantes de entre 60 y 85 años de edad con este medicamento, que es un anticuerpo diseñado para eliminar la placa amiloide cerebral. El fármaco hacía más lento el deterioro cognitivo en 35% en comparación con un placebo. Los resultados ya fueron publicados por una farmacéutica en mayo pasado y ahora se conocieron en una revista. Anuncian expulsión de italianos vinculados al crimen transnacional detenidos en Paraguay. El ministro del Interior Federico González anunció la expulsión de dos ciudadanos italianos que fueron detenidos en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, por estar vinculados al crimen transnacional. La Interpol comprobó que ambos italianos son parientes y que ya cuentan con orden de captura. González mencionó que ya había una posibilidad de que la mafia italiana pudiera estar interesada en tener presencia en el país y que ya se pudo confirmar con los detenidos. Según investigaciones, la intención de los detenidos pertenecientes a la organización criminal Drangetta era coordinar el envío de cocaína a Europa. Los detenidos fueron identificados ambos como Giuseppe Giorgi, de 22 y 26 años, quienes fueron demorados cuando se encontraban circulando en un vehículo por la ciudad de Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, en compañía de un ciudadano brasileño y un paraguayo, quienes igualmente fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparten. Gracias. 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 Gracias.